Para ti, con mucho amor, mi bella y amada María, en el Día de las Madres. Madre, Madre mía Madre, Madre, Madre mía Madre, Madre guíame Madre, dame tú la mano Que me puedas sostener Madre, Madre, Madre mía Madre, Madre guíame Madre, dame tú la mano Que me puedas sostener Madre, mi bella María Dueña de mi corazón Madre, compañera mía Solidaria en el dolor Madre, Madre, Madre mía Madre, Madre guíame Madre, Madre Madre, dame tú la mano Que me puedas sostener Cuando te siento a mi lado Muy confiada siempre estoy Madre, no me dejes sola Eres tú mi protección Madre, madre, madre mía Madre, madre que amé Madre, dame tú la mano Que me pueda sostener Eres tú mi gran amiga Gran ejemplo de humildad Eres tú aquel espejo Donde me quiero mirar Madre, madre, madre mía Madre, madre guíame Madre, dame tú la mano Que me pueda sostener Madre, dame tú la mano Que me pueda sostener Feliz día de la madre Mi niña y amada María Madre, dame tú la mano